hola a todos aquí manuel egüe en un nuevo vídeo chicos y sean bienvenidos a uno más de mutants genetic gladiador aparte de eso como han estado espero que de lo mejor de lo esto de lo más op que pueden estar amigos como se los digo siempre y que le estén pasando genial el día de hoy chicos porque miren hoy jugaremos con un combo algo infravalorado o infravalorado de mi parte chicos porque si es un trío lo que vamos a jugar hoy chicos nada más y nada menos que con triple cena así es chicos ya por fin después de tanto tiempo la verdad después de tanto tiempo siendo bastante útil y fuerte la verdad la escena actualmente no está mal pero claro hasta el punto de tener tres y claro no en el tema del farmeo ignoren lo ya saben que aquí no farmeamos así que vamos a ver qué tan poderoso estará llevar triple cena actualmente en el pp que como ya lo saben pues para su velocidad desde los mayores o es la mayor mutante con más múltiple del videojuego ya obviamente si bajamos los daños y llegamos a 10 de velocidad ok tenemos a scarama 8 con ojo daño múltiple me refiero pero de los 11.11 ella es la que resalta así que obviamente acompáñenme a equipar las que a una de ellas obviamente le vamos a colocar velocidad level 4 para que vuele y orbesito potente de ataque level 5 a sólo me queda uno ya en la tienda va bueno chicos aquí videito hasta videito de compra tienen acá así que le voy a colocar o no le voy a colocar dos y no le voy a colocar uno porque quiero guardarme por besitos ataques en para otros mutantes porque triple escena ya después del vídeo veremos si la verdad vale la pena equipar azul o a tope ok y la tercera escena pues le voy a colocar level 2 ya tenemos dos rápidas así que no creo que necesitemos tres así o bueno quién sabe si a lo mejor si déjenme en los comentarios cómo tienen equipadas azucenas que obviamente la única combinación que se usa en ellas pues es la de velocidad full daño y bueno si eres evo bajo o intermediario alguna que si con un orbe de vida para aguantar un zeus pero mayormente el zeus madre mía lo que pega así que primer rival para nuestra triple escena no me gusta obviamente tenemos el mismo nivel de evo que pasa si tienes cara mauch creo que ganamos tres mientras no tengan orbe de vida pero si tiene triple urgan no mi amor si tiene triple urgan nos mandan para el lobby o si tiene ahí se laguea si tiene triple es cara mauch porfa que nos dé el daño que para eso me compré los orbesitos 46 mil por tres pues ya son casi 140 mil de daño así que ojito bueno y si no sale un crítico la verdad pues mucho mejor así que nos bajamos ya al que le salió crítico ojo ojo y sin necesidad de usar tag ojito o primer combate bueno que ya saben que escena la verdad si no tiene orbe de vida del escara mucho le hace counter bastante fácil en un tres contra tres como han visto a punta de múltiples y nunca nos van a ganar en velocidad aunque estemos en pochitos en orbes ok nos da 10 puntos genial a la madre que quieren que me enfrente a diosito contra este evo ok amigos nuevo rival que hemos tardado bueno en encontrarlo como no tienen idea lo superamos en evo aunque en realidad estamos casi a la par solamente queremos ver cómo va contra un combo no sé aleatorio a lo mejor tiene azimot la escena contra azimot pues no debería de ir tan bien la verdad porque la verdad azimot se la tanquea muy muy fácil pero ojito tiene una escena con level 5 de velocidad o es porque coloque mi escena de level 4 a bajísimo no y porque me ganó en velocidad si soy mayor debo porque me ganó en velocidad curioso no ok creo que el papu tiene una escena oculta así tiene una escena o sea sus otros dos personajes están bajos de nivel uy pero el cablo y de uy el cablo y de chicos ok vamos a ver qué hacemos contra respuesta que bueno de hecho de hecho la debilidad de la escena es es eso mismo la respuesta pero bueno la suya se ha sacrificado más o menos así que esperemos no perder el combate es que no va es que el cablo y de con orbe de respuesta madre mía se la llevó se la llevó y dime omar etiqueta del amigo omar no me falles madre mía acabo de ver un un robo fuerte de etiqueta verdad ay madre que terrible terrible la verdad vamos al siguiente rival que por cierto es triple azimot uy como he dicho cena contra azimot va terrible a la madre tienen orbe de vida no 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 tienen orbe de vida what nos va a costar una barbaridad necesitamos nombre necesito necesito como cuatro críticos seguidos chicos o sea es un combate imposible es un combate imposible crítico bueno sea el rival no tiene poder de anticrítico pero para ver qué bien o sea gracias no sé quieren si quieren si quieren me votan un clic ok ya me votó uno pero nada y se queda 19 mil de vida ok obviamente la cena no va a poder contra azimot imposible tenemos buen daño múltiple pero azimot nos lleva el gen por delante así que al parecer nos toca hacer un cortecito chicos porque bueno madre mía lo que nos costó para llegar aquí de 10 en 10 puntos lo habrán visto con la diferencia con el primer combate y ahora toca pausar otra vez siguiente rival que vamos a atacar chicos la verdad no me gusta nada nadita su combo más que toda la madre se me olvidó que me equivoqué con los filtros porque no supera en evo y tiene el combo famoso de pesadilla el hidrón y azimot y yo creo que en principio deberíamos de perder no bueno no 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 porque si guardo la etiqueta para la cimot deberíamos estar joya se paraliza el videojuego ok y el el hidrón no nos supera en velocidad no ok perfecto el libro no nos ok ok hay oportunidad bueno bueno tampoco me confío mucho el hidrón tiene level 3 miércoles ya va esto está difícil chicos este box no me va a dar el daño o si individual este papu ok 50 mil perfecto no con esta era el múltiple troll y era ok me da el daño espero que sí etiqueta para ti asimot dime que sí o si me dio el daño si me dio el daño perfecto chicos madre mía y le ganamos contra diferencia de evo por cierto el hidrón el hidrón no debería de ganarle en velocidad a nuestra escena level 2 si no me equivoco porque su el hidrón tiene level 3 de velocidad por es por si no lo sabían así que digo yo no para ver porque dos de velocidad es sí creo que sí creo que sí el hidrón le gana o a la mejor me equivoco lo que pasa es que escena 11.11 y el hidrón la verdad no está tan lejos así que de level 4 a level 2 hay bastante diferencia yo creo que bueno cositas chicos victoria la que nos llevamos 100 puntitos a la madre cuidado con la triple escena que de hecho vamos a volver a repetir el combate porque madre mía son 100 puntos bien y y bueno no escatimemos en etiqueta porque no quiero que metro leen nada más hay que quitar 200 mil pero ya saben de repente no es como el combate de hace poco donde nos clavamos por la cara un un robo fuerte de etiqueta así que con este era el tag hacia este pack ok el guau lo que pegó ya va y en realidad quedamos casi igual en el tema del daño la verdad cuidadito cuidadito que por apenas 1500 de vida hemos ganado este combate o sea porque ya te digo yo que el hidrón es un múltiple y pum pa lobby y bueno la cena le hace el tomamango que por cierto como antoja la cena de platino chicos que rico cena en armadura ok 100 puntitos más más que regalados por lo cual nosotros vamos a seguir avanzando 100 puntitos más y vamos a ver otro rival guío guío pesadilla zeus asimot uff oh my god miércoles cuidado la verdad me preocupes por la diferencia de evo obviamente vamos a perder una cena al inicio de combate pero creo que si usamos la etiqueta en contra del helidron digo en contra del asimot me debería de sacar del videojuego ok papus estamos de regreso así que seleccionamos como seleccionamos lo que sea y seleccionamos etiqueta del amigo jordi y bueno a recibir un múltiple de pesadilla o bueno individual la verdad pensé que iba a ser múltiple adiós pesadilla de arriba creo o de abajo bueno la de abajo verdad bueno el mano anda un poco dormido la verdad entonces ya va y que aquí hay que pensarla muy bien supongo que individual de nuestra escena de más daño aquí verdad múltiple por acá e individual y individual digo tag al asimot de arriba es en serio es 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 en serio es en serio lo que acaba de pasar ahorita ahora tenemos mala suerte y le sale crítico al rival y yo me rapo la mentira ok estamos bien ok estamos bien un troleo y que el papu y jordi madre mía esa etiqueta es muy mala la verdad o sea bro los lagazos últimamente en el ng en el ng están fuertes pero no importa ahora sí etiqueta este papu se imaginan que la pesadilla viviente nos remonte ella solita a la partida en realidad yo creo que puede de ooooh el crítico bro la pesadilla nos bajaba de ese golpe la pesadilla creo que nos bajaba o bueno no ya va uff es que tal vez creo que sí creo que si ustedes que dicen 100 puntitos madre mía chicos si este combate no merece ese poderos poderoso like madre mía la triple escena más fuerte que nunca madre mía perfecto ok boomer contra boomer eh nada no creo que tenga triple zeus y además si tiene triple zeus por la diferencia de ebo el amigo debería de ganarme pero nada no creo que tenga triple zeus efectivamente no lo tiene y efectivamente le ganamos en velocidad o sea ay papu cómo va a tener un zeus con level 3 de velocidad o sea que este combate debería ser fácilmente ganado un crítico madre mía chicos estamos en nuestro prime estamos en nuestra prima cena digo prime este con cena por lo cual uy menos mal porque de hecho sin ese crítico perdíamos el combate no porque si no usábamos la etiqueta en contra de asteroide perdíamos es verdad bro bueno asteroide estaba un poquito pocho pero le daba el daño múltiple si verdad por la diferencia de ebo chicos madre mía jugar con triple escena jamás fue tan bueno jamás fue tan bueno madre mía madre mía así que voy por un último combate obviamente me hubiera me gustaría despedirme ya con ese último combate que hice la verdad el vídeo ha quedado genial obviamente con sus altibajos pero sin miedo al éxito al éxito voy a atacar a este que me doblega el ebo solo espero no tenga respuesta y por lo menos tener un chance de ganar ok ok pegamos 90 90 por 3 son 270 hemos perdido el combate no nos da para bajarnos al gloober así que pues si hemos perdido el combate ya un solo gloober nos hace counter con esa diferencia de ebo no bueno sacamos un poquito más en realidad sacamos como 100 mil 100 100 100 300 y claro que si el gloober va a quedar con vida entonces pues vamos a llevarnos al gloober con la etiqueta que más toca y ya simplemente oh la madre esa cantidad de respuesta no mi amor me destruyeron a la cena papu que barbaridad lo que pegaba que barbaridad nada pero pero se salvan de que no me traje a de que no me traje a los papis scaramouch no aquí trajimos a la mami cena pero si nos traíamos al papi scaramouch ese gloober y ese heindal los mandamos pero era pal lobby pal lobby totalmente así que bueno chicos la verdad espero les haya gustado el vídeo jugando con triple escena que aunque no lo crean le gana a ese meta de veloces que hay actualmente la verdad algo bien siempre he querido platinar la triple escena solamente que nunca me dio el tiempo así que chicos la verdad dejen ese poder solo hay por platinar tres no bueno dos porque ya yo tenía uno pero armar las hijas de su madre pero yo creo que las usaré de vez en cuando porque la verdad no están nada mal y bueno para pv estarían mucho mejor así que no olviden dejar ese poderoso like los invito a suscribirse para que lleguemos este año aún falta mucho pero que lleguemos a esos 50 mil suscriptores y sin más nada que decir aquí es donde me despido bye bye un saludo